Hola, 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 chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro. Bueno, pues os voy a hacer un juego de magia que espero que os guste y lo disfrutéis. A ver, tengo que sacar una serie de cartas para hacer este juego. Estas también. Estas también me valen. Estas me valen. Estas también. Y ahora me falta una que puede ser esta. Bueno, pues ya tengo aquí las cartizas para este juego. A ver, esta no, esta sí, esta sí, esta sí, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta no, esta no, esta no y esta sí. Bueno, pues ya las tengo aquí, chicos. Ya tengo aquí las cartitas. Son estas de aquí. Bueno, pues os voy a enseñar las cartitas. Os voy a enseñar primero las negras. Fíjate. Esta, 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 esta. Estas son las negras. Y aquí tengo las rojitas. Roja, 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 roja y roja. Y ahora voy a sacar los líderes de cada paquete. Vamos a ver. De este paquete de negras, esta no me gusta, esta tan poco. Esta, por ejemplo, el 6 de picas podría ser un buen líder de las negras. Y ahora vamos a sacar un líder de las rojas. Esta no, esta no, esta, por ejemplo. El 5 de corazones podría ser un buen líder de las rojas. Bueno, pues ya tenemos líderes, líder negro, líder rojo, seguidores negros, seguidores rojos. Aquí los tenemos. Como veis, líder, líder, líderes y seguidores están alineados. Pero ¿qué pasa si hago esto, chicos? Mirad, si hago esto, este aquí y este aquí ya le he fastidiado. Porque ya los líderes y los seguidores no están alineados. No pasa nada porque con la magia todo se puede solucionar. Mirad, qué mágico y qué bonito, qué mágicamente los seguidores son los ayudadores de la magia. Se vuelven a alinear con sus respectivos líderes. Qué mágico y qué bonito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hago ahora esto, chicos? Ya le he fastidiado otra vez. Ya no están alineados líderes y seguidores. No pasa nada porque con la magia todo se arregla. De nuevo, seguidores alineados con sus líderes. Aquí los tenemos. ¿Qué me queda aquí? Pues vamos a ver qué tengo aquí, chicos. Aquí tengo roja, roja, roja y roja, por supuesto. ¿Y aquí qué voy a tener? Pues lógicamente aquí lo que voy a tener son las negritas. Vamos a ver. Negra, negra, negra y negra. Muy bien. ¿Pero qué pasa, chicos, si hago esto? Mirad, ambos paquetes de seguidores alineados con el líder negro. Pues no pasa nada. No pasa nada. Porque con la magia todo se arregla. Y aquí lo que tengo son seguidores negros alineados con su líder negro. Pero ¿qué pasa si ahora llevo los paquetitos aquí, a este lado, alineados con el líder rojo? Pues igual, gracias a la magia, los seguidores rojos siguen alineados con su líder rojo. Qué mágico y qué bonito. Y qué pasa si vuelvo los paquetitos a su posición normal. Pues la magia viene en su ayuda de tal manera que, fijaros, los seguidores siguen alineados con sus respectivos líderes. Entonces, aquí está. Y qué pasa si hago algo muy loco, intercambio seguidores y líderes, ¿eh? Intercambio seguidores y líderes. Pues no pasa nada porque la magia vuelve a actuar y, de nuevo, fijaros, seguidor rojo alineado con su líder rojo y seguidor negro alineado con su líder negro. ¿Verdad? Qué mágico y qué bonito. Pero se puede hacer otra vez, chicos, se puede hacer otra vez. Mirad, intercambio los seguidores, pero de nuevo viene la magia y soluciona la situación de manera que el seguidor rojo sigue alineado con su líder rojo y el seguidor negro sigue alineado con su líder negro. Pues esto es, chicos, este es el juego. Espero que os haya encantado, que os haya gustado, que al menos hayáis esbozado una leve sonrisa. Y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo. Un fuerte abrazo de corazón. Y ya nos vemos en otro juez de cito. ¿Vale? Adiós.